Y las autoridades y los gremios del Departamento de Arauca se reunieron para analizar las consecuencias del contrabando y los resultados de los operativos de la Fuerza Pública. Se concluyó que se intensificarán los controles en toda la línea fronteriza. En la Brigada 18 se cumplió con la mesa de trabajo con las máximas autoridades del Departamento para analizar el incremento del contrabando que se está presentando en esta zona de frontera. La Fuerza de Tarea Quirón, aquí en el Departamento de Arauca y en el municipio de Cubará y en el corregimiento de Zamoré, del municipio de Toledo, del norte de Santander, viene desarrollando unos puestos de control interinstitucionales con la Policía Nacional, con la Polfa, con Carabineros y con el ICA. Así mismo nos hemos trazado la tarea de cada 15 días hacer una reunión de seguimiento, en este caso con todas las instituciones que tenemos que ver con la problemática que se nos está presentando con el contrabando en todas sus modalidades e inclusive con la participación de comerciantes de aquí de la región, precisamente para también recibir sus inquietudes, sus angustias y también con la información que ellos nos dan poder seguir contrarrestando este flagelo del contrabando. Los operativos se realizan cada 15 días en el Departamento de Arauca. Esos operativos vienen y se van a seguir desarrollando permanentemente cada 15 días y precisamente al término de cada una de estas reuniones vamos a hacer una rueda de prensa precisamente para que cada una de las instituciones de la mano con el gobierno departamental, gobierno municipal y demás instituciones que tienen que ver con esta problemática puedan informarle a la opinión pública o puedan informarle a la comunidad cómo venimos nosotros constarrestando este flagelo del contrabando en todas sus modalidades. Las incautaciones se han logrado gracias a la colaboración de la comunidad y los gremios. Día a día hemos venido mejorando, día a día hemos tenido más información por parte de todos los gremios para contrarrestar, como le digo, este flagelo del contrabando y precisamente estas reuniones de seguimiento es para venir evaluando la función y la misión que está cumpliendo cada una de las instituciones que tienen que ver con las problemáticas y así irlo mejorando. Los resultados se están viendo por parte de las fuerzas militares. Básicamente se han obtenido resultados desde el punto de vista de incautación de ganado, incautación de perecederos, incautación de combustibles, incautación de textiles y de una cantidad de elementos que básicamente ahorita nos va a dar la información, la DIAN que la tiene más exactamente, pero sí hemos sido efectivos en contrarrestar el contrabando aquí en el departamento de Arauca. Cada 15 días se reúnen las autoridades con los gremios para realizar la mesa de seguimiento. Tenemos una reunión cada 15 días y en el intermedio cada 8 días estamos haciendo unos boletines informativos precisamente para informarle a la comunidad, pero básicamente cada 15 días estamos haciendo el seguimiento a cómo va la estrategia para neutralizar el contrabando en el departamento de Arauca y también en especial aquí en el municipio de Arauca. La Polfa, DIAN, ICA y el INVIMA trabajan de la mano con las autoridades militares. Precisamente nosotros tenemos nuestra DIAN, tenemos la Polfa, la Policía Fiscalía de Banera y todas esas instituciones como el ICA, como el INVIMA que tienen que ver precisamente con la problemática y por eso estamos de una manera interinstitucional con ellos para que cada uno haga lo que le corresponde. De una u otra forma no es solamente una problemática militar o de fuerza pública, sino que también todas las instituciones que tienen que ver con el control de este flagelo estamos precisamente todos comprometidos para poderlo contrarrestar y neutralizarlo. Las fuerzas militares intensificarán los operativos con el fin de contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. ¡Gracias!